La Ciudad de México es una ciudad que pervece todos los días por su creatividad. Es imposible no darte cuenta del poder transformador que tienen la cultura y la creatividad de nuestra ciudad. Son cosas que necesitamos entender mejor. El Sondeo Creativo es una encuesta para visibilizar, analizar y medir el valor de las prácticas creativas en la Ciudad de México. Participar en el sondeo permite abrir un espacio para entender el impacto de la creatividad en la ciudad y el tiempo y el esfuerzo que se destinan a los diferentes procesos culturales, sociales o a nuevos lenguajes para transmitir la creatividad. El objetivo es visibilizar el capital creativo que tiene la Ciudad de México a través de la voz y la experiencia de sus agentes creativos. Participa en el sondeo creativo respondiendo al breve cuestionario. Comparte experiencias que contribuyan a una planeación, coordinación e implementación que disminuya la incertidumbre para emprender proyectos. Súmate a este esfuerzo para generar mejores condiciones, vínculos y oportunidades para la comunidad de creativos de la Ciudad de México. ¡Gracias!